El VIH o virus de inmunodeficiencia humana debilita las defensas del organismo, haciéndolo más vulnerable ante infecciones que pueden ocasionar la muerte. Este año el Ministerio de Salud registra 400 casos nuevos de personas que viven con esta condición, una cifra que comparada con el mismo periodo del año anterior, registra una reducción del 10%, al igual que la mortalidad asociada al virus. Hemos ido observando también la reducción de la mortalidad asociada a VIH, y en el último año tuvimos apenas 230 personas. Según el Ministerio de Salud en El Salvador, más de 33.000 personas padecen VIH desde 1984, entre las edades de 24 a 39 años. En sus registros, el número de adolescentes y niños que han adquirido el virus ha disminuido. Sin embargo, la asociación Atlacatl maneja datos diferentes, y es que según su representante, resulta alarmante la cantidad de menores de edad diagnosticados, con VIH. Hay una disminución en los casos de adolescentes, no hemos tenido mayor número de casos en niños. Es alarmante que en los últimos meses hemos tenido casos de personas entre las edades de los 14 a los 25 años. Miranda considera que esta tendencia se debe a los pocos esfuerzos que hay enfocados a la prevención, y hace énfasis en que la discriminación y estigmatización son las principales dificultades que enfrenta este sector. Por otra parte, considera que en la actualidad la atención médica ofrecida a estas personas en el sistema de salud está supliendo la necesidad de retrovirales, a pesar de que el año pasado estos medicamentos parecían haber escaseado. Tuvimos una amenaza de desabastecimiento que hasta el momento ha sido resuelto. Esperamos y nos mantenemos alerta sobre esta situación. La falta de consumo de retrovirales permite que una variedad de afecciones ataquen los sistemas debilitados de las personas con VIH. Las más comunes son histoplasmosis, neumonías y las afectaciones por cáncer, que de no tratarse podrían llevar a una persona a la fase terminal. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Carla Carranza.